Muy buenos días a todos, soy Fulagorn y bienvenidos a Super Mario Maker Bienvenidos chicos a esta grandísima serie Y vamos a continuar después de un día en el cual La Nintendo Network no funcionó Bueno, ha habido dos días en los que no ha funcionado Así que me cago en la con, no hay que jugar niveles mundiales Espero que vaya todo bien, correcto Perfectamente, etcétera Etétera, conti-menzamos 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 Nueva palabra Fulagorniana, ahí vamos Hasta Karekare, Karekare Versión 2.0 Vamos a ver, primer rival del día Y japonés, por supuesto, me cago en la con ¿Qué es esto? ¿Alguien me expl- qué es esto? What the fuck? What the fuck is that? ¿En serio? Lo, 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 lo Ha estado muy bien, ha estado bien, ha estado Correcto esa mierda, a ver, vamos para arriba A ver, hace un par de días que no juego Así que, así que cuidado, cuidado hermanos Porque no sé cómo va a funcionar la con- a ver, por aquí arriba no hay nada Por aquí tampoco Por aquí pasa algo, ahí está Yoshi Pero vale, hay una setita por ahí arriba Y si voy por arriba, ¿qué? No he entrado en las... a ver, espérate un momento Espérate, vamos a entrar Vamos a entrar primero En la puerta esa En esta puerta A ver qué es lo que se cuece Para empezar, eh, para empezar Y se me va el este tío, se me va la olla Ah, vale, por aquí no hay nada Así que no se puede hacer absolutamente nada Y ahora entramos por el tubo a ver si se puede O no se puede Se puede, se puede, se puede Vale, no se puede, pues nada Venga, ahí vamos bien Uy, 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 casi, casi pierdo ahí Pero no, no he perdido ninguna vida ni nada por el estilo Así que nada, vamos por arriba Y ahora, ¿qué es? Es que no... Vale, vale Más o menos lo puedo llegar a pillar Perfecto, vale, perfecto Entramos, ¿y ahora qué? Vale, ahora rápidamente deberíamos de poder subir por a... Por... Hostia Que acaba de pasar Que acaba de pasar No... No entiendo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, hermanos? No, no entiendo qué está... ¿Qué está pasando? No, no entiendo ¿Qué cojones está...? ¿Qué cojones está...? ¿Qué cojones está...? ¿Qué cojones está pasando aquí, hermanos? Creo que más o menos lo pillo Pero es complicado O sea, no es fácil, ¿eh? No es... No es nada fácil, creo Además, creo que ya no puedo... No puedo hacerlo ya, creo Vale, a ver, vamos A ver, el problema es que... Vale, venga, venga Tírame el fuego A ver, no, tírame el fuego Venga, 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 tírame Vale, pero es que tengo que pillarlo para el otro lado Tiene que ser para el otro lado Tiene que ser para el otro lado ¡Premo! ¡Hasta, caray, caray, yo! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Me cago en la cona! Venga, adelante, adelante Primer nivel Espero... Primer nivel bueno del... ¡Vamos a ver! ¡Me cago! ¿Qué me pasa hoy? ¡Hoy estamos retarded! ¡Hoy estamos retarded! ¡Pero vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Delante, delante, delante, delante! ¡Salta! ¡Uy, uy, uy! ¿Y ahora qué? Vale, por aquí... ¡Ahí estamos! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Uf! Vale, vale, vale Pensaba que iba a ser más complicado ¡Pero ahí está! Bowser Pranks 1 ¿Bromas de Bowser 1? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Qué broma brutal! ¡Qué broma Bowser! No ¡Hasta cara que haya dos! Y hasta cara que haya... No, no, no sé No sé qué pasa hoy Con los niveles japoneses ¡Oh, vale, vale! Es un nivel de no moverse O eso parece Vamos a ver Vamos a ver No sabía que era de no moverse Pero me da igual, la verdad ¡Uy, cuidado, cuidado! ¡Madre mía, el fuego! ¡Madre mía, ese fuego! La concha de las conas Ahora que somos ¡Somos Mario Kart! ¡Vamos! ¡Uh! Eso me ha recordado que... A que quizás es interesante Grabar Mario Kart En unos cuantos días, ¿verdad? ¡Ahí está! ¡Pasado! ¡Bien! Muy buen nivel Muy bien hecho No es el mejor que hemos visto De automático Ni mucho menos Pero... Mis 10 Icebreaker De Raneri Estadounidense Vamos a ver Vamos a ver Vale, vale Ya lo voy pillando Lo voy pi... Voy pillándolo como... ¿No puedo romper las cosas o qué? Vale, sí puedo romperlo Venga, rompelo, Folagor Vámonos, Icebreaker El puto amo Vámonos, cuidado No, 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 no No puedo romper esto ¿Cómo rompo? Vale, creo que ya lo voy... ¿En serio? Lo voy pillando No tengo que coger ninguna seta De verdad Lo cual eso puede llegar a ser un problema serio Vamos, corre, corre, Folagor Corre, corre, corre No, 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 no No es imposible He muerto Vale, es complicado La idea es muy buena, ¿eh? Es muy original Me cago en los niveles de agua Pero... La idea es buena Hay que decirlo todo Premo Venga, por aquí Vale, corre, 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 corre Ahora It's the moment... No, me cago en la con Joder No es nada fácil, ¿eh? Pero nada fácil, además A ver, venga Venga Coño de la madre Ahora Adelante, Folagor 03 Vamos por... No, ha estado a punto, tío Ese era Era el momento, tío Era ese el maldito momento Me cago en la con A ver, volvemos Venga, va Vamos, Mario Ahora It's the fucking right moment No, no, it's the moment Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¡Roto! Vale, perfecto Puedo caer... ¡No! ¿En serio? Tiene que ser por arriba En serio por aquí Me cago en la cona, tío De verdad Rompo un puto hielo Vale, espérate, espérate Un momento, un momento Creo que puede valer Creo que puede valer Dámelo, dámelo Ahí está Vale, somos Wario ¿Para qué quiero ser Wario, Premo? ¿Para qué quiero ser Wario? ¡Para nada, para nada! Vamos a ver Venga, va No es fácil, eh De verdad lo digo No es nada fácil Vamos a ver Corre, folador Me cago en la madre Que lo parió ¡Cojones, tío! Es así, seguro Porque es complicado, eh O sea, quiero decir No es fácil Quiero decir eso, vale Vamos Venga, tío Por favor Me estoy puto rayando ya, eh Me cago en Dios Me cago en Dios En la concha De las conas Y en todo lo que se menea Vale, perfecto Ya está Ya está Hacerme pequeño Perfecto ¡Sea esta! Me lo pasé la madre Que lo parió ¡Joder! He sufrido, tío He sufrido este nivel Como un cabrón, eh ¡Bien! ¡Mis diez! ¡Uf! 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 ¡Joder! Vamos a ver Este nivel no se... Vale, vale Creo... ¿Puedes...? ¿Confirmamos nivel automático? ¿Confirmamos este nivel? ¿Lo confirmamos? Vamos a ver Si no, no, sí Tiene pinta, tiene pinta, tiene pinta Bien, bien, bien Bien, bien, por favor Bien, bien, bien Me gusta tu rollo, Premo Me gusta tu rollo Me gusta tu rollo, Premo ¡Madre mía! Madre mía Madre mía, locura, eh Locura de automático Locura de nivel automático Venga, vámonos Perfecto Corre, salta, salta Salta sin parar Vámonos Y ahora que... ¡Uy! Ahí está, perfecto Bien, bien, bien Saltito, saltito Es increíble La verdad es que los niveles automáticos Molan Pero no son de mis favoritos La verdad Hay que hablar ya en serio O sea Los niveles automáticos Sé que tienen un curraco increíble Pero No son de mis favoritos Yo creo que todo el mundo lo sabrá Supongo que ¿A vosotros os parecen los niveles automáticos Vuestros favoritos? ¿Son vuestros favoritos? Sé que están currados Pero joder Eh Yo juego Mario No para no dar ningún botón Simplemente juego Mario Para poder dar botones Porque me gusta mucho el gameplay de Mario Pero bueno Cuestión de gustos hermanos No es tan mal De vez en cuando no está mal Pero A mí me gusta el gameplay Así que nada Mis 10 Bowser's will ride De blank Estadounidense de nuevo Vamos a ver este nivel Que no tiene una pinta Muy buena que digamos Vamos a ver Por arriba Bien Por la derecha A ver Bowser 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 No quiero problemas contigo Premo Te lo he dicho alguna vez No quiero problemas contigo De verdad De corazón eh Bowser No quiero ningún problema contigo Vamos a ver Ahora creo que podemos subir hacia arriba Cuidado con el fueguito Por supuesto Mucho cuidado Vamos para arriba No no para arriba No me Mierda Mierda Ya voy pequeño Ya voy pequeño Me cago en toda la cónada Vamos a ver Corre Perfecto Pillamos la florecilla Me mola Me mola la florecilla Por supuesto Y cuidado 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 Bien Cuidado que tenemos a Bowser detrás Cuidado que tenemos a Bowser detrás Esto me recuerda un poco a A los niveles de vagones de Donkey Kong Puede ser Más o menos Más o menos Bowser Mierda 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 Es que es complicado No es nada fácil De verdad lo digo Que no es nada fácil Lo sé en serio En serio de verdad Cuidado Cuidado Correla Vale perfecto Cuidado el fuego Que no te toque Premo No me toca Cuidado Cuidado Bowser Cuidado Bowser Vale vamos para abajo Bowser pasa algo Tienes algún problema Ahí está Me lo pasa la primera No está mal No está mal El nivel tiene su curro Pero facilón Mierda Mario number one Pikaku Pikau Perdón Madness Madre mía Que no sé ni pronunciar La mierda que ha dicho Este no es Pikachu Premo Ese no es Pikachu Premo Y ese tampoco Si tampoco es Pikachu Madre mía No tiene que ir de Pikachu Esta mierda Pikachu Pues no Tampoco somos Pikachu Que cojones pasa aquí Pikachu No Tampoco Pikachu ¿Dónde estás Pikachu? Sal ratita Quiero verte la colita Lo de ratita va porque es Pikachu Y esa mierda No se lo me explico Si no 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 mierda Me diste maldita tortuga ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Pikachu Madness? ¿Pikachu Madness? ¿Es así como se llama? ¿Por qué se llama así? No tengo ni idea Vale ¿Pikachu? No Cago en la concha de las conadas Pikachu ¿Estás por aquí? Pika Bueno Es que no es Pikachu Es Pika Así que A ver Mario Vamos Mario Vamos Mario Venga lánzame Lánzame Ahí está Me mola tu rollo Ahí está Ahora somos Yoshi De repente somos Yoshi Otra vez Ahí no me han dado a Yoshi No entiendo nada No entiendo nada Pero venga Vamos por aquí Cuidado Salta 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 Sin parar Perfecto Tiramos esto hacia la izquierda Venga Cuidado Vale 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 Ya pillo vuestro rollo Venga por aquí Vale Vámonos ¡No! Joder ¿Por qué voy pequeño? Me cago en la cona Vamos a ver Venga It's the right moment It's the right moment Ahí está Fuera Venga Gomba y Gomba Fuera Perfecto Vámonos No Me equivoqué Vale Por la derecha Fuera Por la derecha Fuera Y yo creo que esto Puedo saltarlo ya No podía saltarlo Me cago en la cona Vale ¿Hay más? Dime que no hay más Quiero acabar No quiero Uy 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 No quiero morir Y ahí está Perfecto Me lo pasé Uf Ha sido más complicado De lo que pensaba No era complicado Pero se me ha hecho complicado Mis manos cada vez juegan peor A Mario No entiendo nada Récord mundial 0-0-39 Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Venga va Rápido 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 Venga 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 Rapidez máxima Perfecto Me ha dado Me cago en toda la cona Venga no pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos Venga dame 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 Perfecto Vale Saltamos No es muy rápido No estoy siendo muy rápido Pero creo que voy a poder conseguirlo Venga 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 Fola Venga Fola Vamos Fola Rápido 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 Fuera 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 Aquí me da Me da igual Vámonos 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 Corre para arriba Y récord mundial Tiene que ser récord Lo he hecho menos de 30 segundos Tiene que ser récord por huevos Dame el récord Dame el récord Dame El récord Premo Ahí está Nuevo récord 29,000 La madre que lo parió Fola Número One Vale Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado este video de Super Mario Maker Podéis dejar un like Un comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Con más Un saludo chicos ¡Adiós!